Arriba de los 30 A la distancia de los 2 por venir apoyado ¿Qué dice yo? ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios ¿Ya listo? ¿Ya les tocó o qué? Ya, ya estuvo, ya estuvo Está bien, está bien Lo subas a este ¿Qué dice este? Para que lo pasee Para que lo pasee Nomás guarde mi Que nadie lo ve Agarra sus estiritos Mi amiga Felipe Sandoval ¿Cómo anda jovenazo? Por aquí andamos En el lienzo El potrerito de Bakersfield Aquí pura gente pesada Aquí no hay gente Aquí hay gente pesada Puro liviano Mira nomás Peso pluma Primeramente Dios mi Felipe Por ahí lo miramos mañana Depende como salgamos ahorita de Cuereados pero Por ahí nos miramos mañanita Mañana una invitación ahí con el Jovenazo Felipe Sandoval por allá en Rancho Avelino De Perris California Por ahí una invitación Con el mero mero Jovenazo Felipe Sandoval Rancho Avelino de Perris A ver don Felipe pues échale la dirección por ahí La gente que está conectado por ahí Para que sepa que mañana va a haber Coleadera ahí con usted Para festejar a los días de los papitas O sea los padres Que tenemos la dicha de ser padres A todos por ahí En adelante por ahí Feliz día de los padres para todos ¿Ya pasó la primera ronda? Ya ya subo Anótese ahí ¿Ya se anotó? Sí ya estoy ¿Ya? ¿Pero no han seguido la primera? ¿La primera ya? No yo no lo han seguido Oh no ¿Ya puedo llegar? Oh ¿No han seguido la primera? La primera fueron 15 Ya salimos Ahorita siguen ustedes Oh ok O sea pura hora yo vea Amarre ese viejo Aquí llegando el mero El mero chaca de allá de Miraloma Eso Como seguidor de los coleros de acá en el desierto Si si Por ahí llegó el manotas Por ahí llegó Por ahí un saludazo para todos Por a todos por ahí Por aquí venganse Todavía apenas está la competencia Por aquí en el rancho El Potrerito de Beques Así que por aquí los esperamos Por aquí en Beques, Rancho El Potrerito Ahí está la caballada apenas está el de premio y así están las cosas así que vénganse para el bailongo por ahí está brío norteño contragolpe y muchas agrupaciones más por ahí para que se vengan a echar la bailada esto se va a poner bueno esto apenas comienza por ahí esté por ahí estamos ahorita en la competencia mañana por ahí una invitación para para con el jovenazo allá por felipe sandoval por allá en rancho abelino por allá de perris para que lo acompañen por ahí por ahí nos veamos primeramente dios y vamos a ir a curarnos la la de hoy son todos por ahí estamos ahorita estamos por aquí desde beckes fio california aquí saludando a todos los padres por si el día de mañana salimos cruz o algo por ahí feliz feliz día de los padres para todos los que tenemos la dicha de ser padres por ahí un saludado y para el amigazo el amigo torres el amigo torres de páginas de fanáticos del coleadero por ahí el mero profe de fernando alamillo si nos está mirando por ahí si no se conecta al ratito un saludazo al amigo torres por allá desde texas para texas por allá el mero mero de las páginas de fanáticos del coleadero un saludazo un cordial saludo y por ahí estamos vengase raza todavía temprano está llegando la caballada está llegando a la caballada por aquí hoy estamos en la competencia estamos en la competencia apenas así que vengase vamos a transmitir por ahí las colitas las colitas por ahí que están ahorita sin embargo y bueno y Así está aquí la competencia Ahorita estamos en pura competencia Por aquí en Rancho El Potrerito Buen ambiente se está poniendo Así para que se venga la raza Al ratito el bailongo Y el coleadero de socios Por ahí acabándose la competencia Empieza el coleadero De socios Amárrate Benny Amarradita Un saludo a toda la raza que está conectada por ahí Mirándonos por aquí en este gran coleadero Por aquí en lienzo El Potrerito de Beques Muy bueno el ambiente Estamos en la competencia ahorita apenas Esto apenas comienza Así que todavía es tiempo Déjese venir raza Al ratito al baile Así está la competencia Así está la caballada ahorita por aquí En el lienzo Charro El Potrerito de Beques Estamos en la segunda ronda De la competencia Por ahí sigue Benny Menchaca Por ahí Benny Menchaca Amárrate Benny Menchaca Por ahí Amarradita Ya la vimos Benny Ya la vi Saludos 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 Mátalo ahí Mátalo ahí Vamos Vamos Mátalo Mira Oscar Es el que salió Hay que sacarlo Ya te suelto Mira Ábrele Dile que te lo puche alguien ahí Dale que salgan todos Solo déjalo Saludos Saludos Rancho Boots Saludazos Lucio Peña Saludos Por aquí estamos Transmitiendo por aquí Desde Lienzo El Potrerito de Beques Es por aquí En Rancho El Potrerito de Bequesville En Bequesville Por aquí estamos Para que se venga la raza Déjese venir Esto apenas está la competencia Así está la competencia Ahorita Para que se deje venir Al ratito Al bailongo Y al coledero de socios Terminamos Terminamos el Coledero de premio Empieza la de socios Y el bailongo Por ahí Por ahí en la música Está Froy Brío Norteño Y otras Esopresiones más Por ahí Muchas gracias Muchas gracias Ahí estamos Un saludazo Un saludazo Desde por acá Desde la distancia Saludos ¿Cuál va? ¿Cuál va? Por ahí se conectó El profe Fernando Alamillo Un saludazo Fernando Amigazo Don Fernando Fer Profe F.A. Un saludazo Amigo Fernando Alamillo ¿Cómo anda? ¿Dónde anda el hombre? ¿Dónde anda el hombre? Un saludazo Saludos Aarón Muñoz Saludos Hasta San Luis Potosí Hasta San Luis Potosí Un saludazo ¿Qué dice mi viejón? ¿Cómo anda? Es todo Por aquí Está llegando la caballada Para el de premio Ahorita estamos En el de premio Un ratito más Entramos a colear Oiga Ahorita estamos transmitiendo O más bien Para ser exactos Ya coleamos Estamos en el de premio Están 15 Los primeros 15 ya pasamos Ahorita está la segunda ronda Otros 15 Saludos Mis Fernando Alamillo Un saludazo Hasta Zapopan Jalisco Compa Marcos Castro Saludos Ahí estamos Salvador Limón Saludazos ¿Cómo anda? Un saludazo Un fuerte abrazo Desde la distancia Por aquí andamos En lo que nos gusta En lo que nos apasiona Por aquí en los coleaderos Por ahí Un saludo Para todos los que están conectados Los que son padres Feliz día del padre Adelantado Que mañana es día del padre Pero por ahí estamos Saludándolos El día de hoy Metimos Exactamente No lo voy a mentir Y le voy a hacer exacto Metimos 7 puntos Siguiente no rindió Y no pasamos Para que vamos a echar 7 puntos en el primero Segundo no rindió Y no pasamos Teníamos que meter 12 puntos Ahorita estamos esperando La segunda ronda Saludos hasta Norco Blanca Estela Hasta Norco Ahorita vamos a grabar El coleadero Deje que estamos Ahorita aquí Vamos a grabar El coleadero Dice el compa Que grabe el coleadero Vamos ahí A grabar el coleadero Por ahí está De la competencia Por aquí están Un poquito los cuacos Atravesados No se mira Pero Pero vamos por ahí A grabar Saludos Guadalupe Alaní Saludos Viejón Como anda Por ahí aquí estamos El primo por ahí Sigue ahorita Ya siguió en la primera ronda Por ahí sigue el ratito más Por ahí Herrera Héctor Ahí sigue el ratito Rey ausente Gracias Ahí estamos Por ahí vamos a grabar Por ahí un poquito De lo que es el coleadero Que estamos en la En lo del premio Por ahí estamos en el de premio ahorita Álvaro Rogelio Saludos desde Esperia Saludos desde Esperia California De por acá Desde Bekesfield Un saludazo Un fuerte abrazo Por ahí estamos Por ahí vamos a cambiar Ganadito Por ahí En un ratito Comienza otra vez Por ahí va Así es Es el de premio ahorita Estamos en el de premio Estamos en el de premio ahorita Por ahí estamos Al ratito comienza el de socios Ahorita estamos en la segunda ronda Del de premio No que pues Don Fernando No lo mande Dios Si no dijera Súbale 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 Ingeniero Por ahí Al 107.9 Por ahí Un saludazo Por el amigo Torres Por ahí que nos vea Al rato Hasta por allá Hasta el estado De Texas Por ahí Mándale un saludo Por ahí Al amigo Torres Don Fernando El profe FA El mero mero Por ahí Un invitación También por ahí Para el 22 de agosto 22 de agosto Por allá Pues no voy a decir el lienzo todavía Pero por ahí Para el 22 de agosto Coleadero de socios De el mero mero Don Fernando Alamillo Promociones FA Puro ganado Cebolla Puro ganadito Cebolla Ahí los esperamos Va a ser por el lado De Riverside Por aquel lado El coleadero Por ahí Los esperamos No sé si podamos Dar Toda la información Ahorita Pero Por lo menos Aparte en el día 22 de agosto Por ahí En el lado De por allá De Perry De Riverside Por aquellos lados Va a ser el coleadero De socios Del señor Fernando Alamillo Promociones FA Entonces por ahí Estamos Saludos Coqueta Vera Hernández Por ahí Saludazos Por ahí estamos Un fuerte abrazo Para todos Para todos los que son papás Por ahí Le necesitamos Mandarle un saludo Un fuerte abrazo Si mañana no lo saludamos O lo saludamos Por ahí Pero desde hoy Un feliz día del padre Para todos Todos los que somos La dicha de ser padres Por ahí Ah Por ahí Ahora si ya nos Llegó bien Bien la ubicación Bueno Por ahí vamos a quitarle Los micrófonos A Don Torres A Don Torres Vamos a quitarle Los micrófonos Pues por una invitación Ahí Exactamente El día 22 de agosto Por ahí Rancho Avelinos De Perris California Coleadero de socios Puro ganado Cebu Del señor Fernando Alamillo Promociones FA Así que Aparte en la fecha Rancho Avelino De Perris California Más adelante Soltaremos por ahí La información El flyer Todo por ahí Para que Pero por lo menos Anoten ahí la fecha Y aparten la fecha 22 de agosto Coleadero de socios Puro ganado Cebu Así que Ya saben Por ahí 22 de Agosto Por ahí Por ahí vamos A echarle Por ahí va el regalo ¿Ya va a seguir usted viejón? Va a él La pucha ahí Ahí Anótele por ahí Por ahí sigue el regalito Por ahí sigue el regalo Ahí en el premio A ver cómo le va A este hombre El regalo de Acá su servidor Javier Perales Por ahí está el regalo Por ahí está el regalo Saludos mi Fernando Por ahí estamos Por ahí va Por ahí saludos Jaime Lira Saludos Espérenlo 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 Saludos 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 Por ahí Estamos en la competencia Hola Alicia Hola Alicia La Sinaloa Saludos Desde por acá Desde Bequesfield Por ahí estamos en la competencia Ahorita Estamos en la segunda ronda De la competencia Así que se déjense Venir todavía Para el bailecito Todavía es temprano Todavía es temprano Estamos En el de premio Segunda ronda Del de premio Aquí es en lienzo El poterito de Beques Véngase Juan Véngase por acá Juan Rogelio Ruiz Hernández Véngase por acá Por acá estamos Acá lo esperamos Por aquí en Beques Y así está la competencia Ahorita Es pura caballada De la competencia Así para que se vengan Todavía es tempranito Oiga Esto está que arde De calor De calor Porque está Está bastante calientito Pero Toda una chela Se acomoda Una chelita Se acomoda El calor Oiga Mira nomás El hombre Mira nomás Mira nomás 11 puntitos 11 puntos Ahí para El coleador Por ahí sigue El otro que sigue Saludos Ernesto Pérez Saludos Saludos Para la raza De León Zacatecas Grabe El 15 Ah Por ahí vamos a grabar El 15 Por ahí vamos a grabar El 15 Ahorita estamos En la competencia No sé cuál sea Tal vez es el de socios Pero estamos en la competencia Por ahí estamos En la competencia Muy buenos Cuacos Alfonso Tevez La verdad que sí Muy buenos Cuacos Saludos mi compa Juan Rogelio Ruiz Hernández Muchas gracias Por ahí Por ese favorcito Pues ahí compártalo Por favor ahí La transmisión Ahí para que lo mire la gente Ah Muchas gracias Ahí la página De espuelas de caballos Por ahí para que lo siga La gente Ahorita estamos Ahí en la competencia Vamos a la competencia Por ahí sigue Ven y ven chaca Por ahí estamos Ahí estamos Ire nomás Ire nomás Ire nomás Ire nomás 11 puntos 11 puntos Ernesto Pérez La Leona Saludos Desde Madera Saludos hasta Madera California Amigo Ramón de León Saludazos Oiga Un fuerte abrazo Por ahí estamos Ire acá con el amigo El Cholo Por aquí Un saludazo viejo Por ahí toda la gente Haga la invitación Por ahí temprano Todavía Que se vengan al Bailongo Por ahí está Frío Por ahí está Froy Y otras agrupaciones Por allá Otras agrupaciones Por ahí Unas banditas Por ahí Déjese venir Todavía es temprano Estamos en la competencia Véngase para El Bailongo Y el de premio Por ahí Todavía El de premio Todavía termina Acabamos el de premio Sigue el de socios Unos torazos Por allá Unos cebuses Que tiene por ahí Ahí se va a ir Para Reina Saludos Bendiciones Juan Rogelio Ruiz Serrano Saludazos Saludazos Este Portillo Por ahí Lalo Por ahí Saludos Ya dijo Mi Juan Rogelio Ruiz Hernández Saludos Saludos Para toda La raza De víboras Zacatecas Un saludazo Para Por allá Ranchito De víboras Zacatecas Desde por acá Desde Beques Lienzo Charro El potrerito Ahí estamos Ahorita En la competencia Estamos en la competencia Ahorita Así está El ambiente Ahorita O es temprano Déjense venir Está muy bueno El ambiente Buena la colorcita Para las chelas Cheleras Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va la competencia Ahí va Por ahí Redonda Redonda Y cero Saludos Hasta Miraloma Mi compa Ángel Mejía Un saludazo Hasta Miraloma California Un saludazo Viejo Un fuerte abrazo Por ahí estamos Saludos Uriel de León Saludos Desde Burgon Tamaulipas Tamaulipas Un saludazo Saludos Desde la estación Manuel Tamaulipas Saludos Isaías Por aquí estamos En la competencia Desde por acá Desde Beques California Así que por ahí estamos Un saludazo Un fuerte abrazo Para todos los que están Conectados Por ahí Todos los que están Conectados Por ahí un saludazo Por ahí a la página Que nos hizo borde De hacer chair Por aquí El videíto Un saludo para todos Saludos para puerta De chulada Jerez Zacatecas Arriba los coleaderos Así es Arriba los coleaderos Que apenas este es el primero Que estamos por ahí Abriendo Por ahí Por acá con el amigo Cholo Déjese venir raza Por aquí estamos Es muy temprano Todavía Es bien temprano Para que se venga La raza Por aquí Ahorita está la competencia Véngase al de Al de socios Y al bailito Por ahí viene el bailito Al ratito Manda saludos Hasta Pitbull California Un saludazo Servando Zedillo Hasta Pitbull Texas Por ahí un saludazo Un saludazo De por acá Desde California Este es Portillo Es por aquí En Beques Vío Aquí en el lienzo El botranito De Beques Por aquí estamos Ahorita estamos aquí Transmitiendo aquí El coleadero de premio Estamos en el de premio Juan Rogelio Ruiz Se llama Mi página estrella Escuelas Y caballos Un saludazo Y por ahí Para que sigan La página Escuelas Y caballos Somos de Tamaulipas Arre Arre corre tiempo Viejón Juan Rogelio Ruiz Por ahí para que sigan La página Entre escuelas Y caballos Desde Tamaulipas Arre viejón Muchos saludos ¿Qué dice? ¿Cómo anda viejón? ¿Ya listo? Amárrese viejón Si por ahí están llegando Todos los charros Por ahí al de premio Estamos en el de premio Ahí para que Se pongan Bien ahí Por ahí van como más de Más de 30 Anotados en el de premio Esto se está poniendo bueno Saludos hasta Michoacán viejón Saludos Edgar Gutiérrez Saludos Saludos desde Tamaulipas Armando Hernández Saludos hasta Tamaulipas Desde por acá Desde El estado de Exactamente Ve que el frío California Por aquí estamos Transmitiendo Por aquí estamos en el Coladero de premio Ahorita Al ratito que comienza El de socios Si para que Esto apenas comienza Esto apenas comienza Bueno por ahí Aquí nos está llegando Una invitación Para mañana Para mañana Ángel Mejía Mañana al rodeo El Miraloma El Miraloma California Allí Lienzo Charro Mario Soto Me parece que es libre 10 boladitos Por toro Saludos Saludos desde Chile Saludos Saludos desde Chihuahua Saludos hasta Chihuahua México Que lienzo Aquí estamos en el lienzo El potrerito de Beques Yo California Saludos hasta Indios Lienzo Desde Rancho Real De los Indios Saludos 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 desde Rancho Real Jerónimo Saludos hasta Houston Texas Saludos hasta Zacatecas Enrique Silva Tony Flores Saluditos desde Monterrey Saludos de Ecuador Kelin Arre Gerardo Díaz Saludos La gente de México Ciudad De Zahualcóyotl Saludos hasta por allá Saludos desde Ecuador Por ahí Kelin Saludos desde Ecuador Kelin por ahí Para todos por ahí Estamos transmitiendo Por ahí desde Saludos desde Ecuador Kelin Arre Kelin Saludos Saludos desde Reynoso Reynosa Por allá Tamaulipas Por allá Saludos desde Ecuador 28 Que se oiga la tambora Al ratito llega la tambora Ya estamos en el de premio Estamos en el coleadero de premio Al ratito empieza Saludos hasta Ecuador A este Ecuador Kelin Saludazos Saludos desde Niorega Nuevo León Por ahí saludazos Saludos desde Juárez Chihuahua Saludos de Rancho Banderitas Para Madera California Saludos Saludos Ecuador Saludos desde Wisconsin USA Por acá desde Desde Beques California Por aquí estamos Transmisiendo El coleadito en vivo Muchas gracias Blanca Aquí estamos Transmitiendo Saludos desde Bronx Rio Texas Saludos desde San Juan Del Río Saludos San Antonio Del Álamos Sí claro Alex Villegas Saludos hasta Miguel Hidalgo Las Cuevas San Antonio Totonilco Todos por allá Un saludazo Saludos Michoacanos Viene Evento Desde Guatemala Saludos hasta Guatemala Saludos desde Home River Oregon Hasta Oregon Saludos Por ahí estamos Venganse venir Aquí todavía es tempranito Para que se deje venir Todavía es temprano Todavía es temprano Esto apenas comienza Esta es la competencia Al rato Nos vamos Al de socios Apachurrelo charro No le tenga miedo Que es prestado No le hace Que es prestado Abujerelo Abujerelo No le hace Espérelo 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 Saludos desde Monterrey Saludos desde Monterrey Saludos desde Monterrey Saludos desde Nuevo León Dígale al Cholo Que saque El tequila No el Cholo no quiere El Cholo no quiere sacar la tequila Mi Andrés López No quiere Nos tiene No es más no nos da ni agua Ahorita le decimos Saludos desde Vegas Martín Torres Saludos De Blas Vegas Por ahí un saludazo Para todos los que están conectados Un saludazo Por ahí van mero 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 chaco Por ahí Saludos hasta Huehuquí El Alto Jalisco Saludos desde Mochis Sinaloa Viejón Saludos Saludos hasta León Guanajuato Estamos por aquí En el rancho Lienzo Charro El Potreíto de Beques Aquí del amigo el Cholo Que saque el tequila Amigo el Cholo Pues dicen que me saque un tequila Ya estoy bien ronco Ahorita dice que ahorita lo trae Ahorita lo trae No se preocupen Hola Patricia Un saludazo Por aquí estamos transmitiendo Por aquí Por aquí estamos Ina Ina nomás Ina nomás Ya se le fue Se le fue Por ahí estamos Hola Saludos desde Pinos Zacatecas Saludos hasta Pinos Zacatecas Saludos al Diablo Saludos desde Riverside Saludos Angélica M Barraza Saludos Saludos Desde Monterrey Nuevo León Vicky Saludazos Hasta por allá Por aquí estamos En el colegito de premium Por ahí Estamos transmitiendo Ay pues 11 puntitos redonda Saludos hasta Guanusco Zacatecas Saludos Ciudad Victoria Saludos Vengamos Guanajuato Por ahí estamos Saludos para mí Noé Cabazos Un saludo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Por ahí Por aquí estamos Transmitiendo Por aquí El coleaderito Arriba Pinos Zacatecas Jonathan Rangel López Por ahí estamos Desde por aquí Desde el poderito Beques 11 puntitos Por ahí Para la colita Por ahí Se está poniendo Bueno el ambiente Las dos van igual Javi Con Javier González Por ahí Javier González En la mejinaria Por ahí Por ahí estamos Pero igual No hay bien Sonales Ya está Apenas comienza Saludos Desde Arkansas Saludos Hasta Arkansas Por ahí Un saludo Para el Beni Para la Beni Un saludazo Para Beni Por ahí Al randito Se los damos Por ahí De Oscar Hernández Un saludazo Aquí es El lienzo charro El potrerito De Beques Para que se deje Venir la raza Saludos Calvillo Aguascalientes Hasta Aguascalientes Un saludazo Estamos en San José California Un saludazo Hasta San José Corraje Mi animador Un saludazo Saludos Desde Querétaro Hasta Querétaro Saludos Desde Tampico Saludos Presa Ciudad Victoria Cueva de Cabalí Saludos Por ahí estamos Saludos Mi Fernando Alamillo No nos dan de tomar Saludos Compa Gaby Vete la mano Si por ahí Al ratito Por ahí Al ratito Ya nos tocó La primera ronda Ahorita estamos En la segunda ronda De la competencia Mi Gerardo Dorado Estrellas Estamos en la segunda ronda De competencia Estamos en break Estamos transmitiendo Saludando a la raza Por ahí Una agüita Una soda Un tequila Por ahí nos trae Un tequila Al ratito Al ratito Nos trae un tequila El Cholo Ahí estamos Saludando Acá a la raza Por allá Saluda hasta Dallas Texas Por ahí Por ahí está Por ahí está El mero mero Perrón Raúl Torres El amigo Torres Como anda amigo Torres Un saludazo Fuerte abrazo Hasta Texas Por ahí El mero mero De la página De fanáticos Del coleadero Subale 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 ingeniero Por ahí estamos Por ahí estamos Desde Saludos Hasta Arlington Texas Saludos Subale Subale ingeniero Saludos Gaby Mucha suerte Muchas gracias Amigo Torres Por ahí Un saludazo Por ahí Por ahí Comparta la transmisión Para aquí La raza Que vea por aquí Cómo está el ambiente Por aquí En el lienzo Charro del Pondito Saludos Hasta Tamaulipas Por ahí De Julio César Hay mucha raza Viéndonos Sí Muchas gracias Juan Rogelio Ruiz Hernández Un saludazo Saludos Desde Dinamita Durango Desde Fontana California Saludos Un saludazo Ahí viejón Ahí por ahí A Javier Perales Por ahí Están transmitiendo Ahí por ahí Están varias páginas Ahí transmitiendo Ahí Sí Por aquí Estamos ahí Transmitiendo en vivo Aquí en el Coledero de premio Saludos Desde Beques California Armando Su fuente Saludos 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 Por ahí Estamos Hasta Forward Texas Suerte Muchas gracias Por aquí Estamos ahorita En el de premio De parte Un saludazo Por ahí Eso Mucha suerte Ahí estamos Échale viejón Por ahí Un saludazo Por allá Saludos Desde San Antonio De San Antonio Texas Para Jesús Garza Por ahí Saludazos Por aquí Estamos Por aquí Estamos Aquí Transmitiéndole Un ratito En vivo Un saludo Saludo Tocayo Balboa Por ahí Un saludo Para Bon Cabrera Desde Dallas Texas Saludos Raza Pues por ahí Estamos Oiga Transmitiendo Por ahí En vivo Por ahí Desde por aquí Desde el lienzo El potrerito De Beques Fío Hola Angélica López Saludazos Por ahí Estamos Ahorita Estamos En el de premio Tercera ronda El de premio Tercera ronda Por ahí Estamos Transmitiendo Tercera ronda Para el de premio Seguidita Por ahí Se van preparando Para el de El de socios Por aquí Está mi mero Mero Perrón El tocayo Mira nomás Que caballo Traes Hombre Saludos Desde Cruceros Nuevo León México Saludos Desde Houston Texas Saludos Salpa Zacatecas Vicente San Vicente Zacatecas Saludos Primero Adiós Amigo Amigo Torres Subale 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 Ingeniero Aquí Almero 7.9 10.4 Camino Fuera Ahí Estamos Ojalá Le llegamos A las Mil A ver Ahí A ver Si le llegamos A las Mil Que estén Ahí Viviendo Por ahí Para Compartan Por ahí El video Un Saludazo Por acá Desde Desde Becky California Ahí Para el Mero Mero De la Página De Fanáticos Del Coledero El Amigo Torres Por ahí Un Saludazo Un fuerte Abrazo Un gran Amigazo Que no lo Conozco En persona Un buen Amigazo Muy buena Persona Saludos Desde Chicago Saludos Desde México Un Saludos De Bronzeville Por allá Saludos Desde Monterrey Nuevo León Adriana Lozaro Por ahí Un saludo Un fuerte Abrazo Saludos Desde el Norte Carolina Por ahí Un saludazo Por ahí De aquí De parte De Promociones Perales Javier Perales Por aquí Estamos Saludándolos Aquí Estamos En el Coleadero De Premio Saludos Hasta Durango Saludos Para José Para Para Juana Saludos Hasta Durango Por ahí Saludazos Saludos Desde San Felipe Guanajuato Por ahí Estamos Raza Por ahí Estamos Transmitiendo Saludos Para José Barboa Desde El Salvador Arriba El Salvador Ahí La Raza Que Nos Está Mirando El Salvador Toda La Raza Salvadoreña Por ahí Un saludo Por aquí Estamos Saludos Desde Houston Texas Saludos Por ahí Estamos Transmitiendo Por aquí En vivo Por aquí Estamos Coleadero De Premio Ahorita Tercera Ronda Tercera Ronda Y si Está El Ambiente Por ahí Por ahí Viene El Tamborazo Ya Así Que Así Que Vénganse Todavía Tempranito Saludos Hasta Tamaulipas Desde Houston Texas Saludos Desde Joshua Texas Amigos Enseño Un cuaco Apalooza Porfa Por ahí Tenemos Por ahí Un cuaco Saludos Saludos De Tamaulipas Saludos Desde California Amigo Saludos Por ahí Estamos Saludos A Colotran Jalisco Saludos De Texas Para toda La raza De Texas Por ahí Que esté Conectada Saludos Hasta Sombrerete Y Fresnillo Así como No Por allá Por los Ranchitos Por allá Nuestros Ranchos Por allá Saludos Desde Jalisco Amigo Un Saludazo Un Fuerte Abrazo Por acá Desde California Exactamente Desde Beques Yo California Por ahí Estamos Saludándolos Saludos Hasta Jalisco Amigo Saludos Saludos Desde Jax Por Texas Un Saludo Desde Denver Saludos Desde Grand Per Texas Nombre De Fabián Rangel López Desde Monterrey Por favor Amigo Mándeme Un saludo A mi Madre Y Mi Padre Guadalupe Rangel Un Saludazo Un Saludazo Ahí Para Sus Padres Para Sus Padres Por ahí Fabián Rangel Para Sus Padres Guadalupe Rangel Por Fina López Covarrubias Un Saludazo Un Fuerte Abrazo Saludos De Chihuahua Saludos José Barboa Dios Los Cuide Muchas 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 Gracias Igualmente Ponga A Gravar Las Colas Para Ver Ahí No Se Mira Nada Déjenme Ver Por aquí Estamos Aquí Estamos Poquito Atravesando Quedamos Atravesados Por ahí Estamos Con Manotas Por ahí Al ratito Le echamos Los saludos Les Complacemos Los saludos Ahí Para Todos Desde González Tamaulipas Saludos Chinches Barbas Texas Saludos Desde Tambo Hasta Colombia Un Saludazo Saludos Granito De Oro Orión Castro García García Por ahí Va Manotas Un Saludo Por ahí Estamos 14 Puntos Manotas Por ahí Manotas 14 Puntos Saludos Desde Venezuela Hermano Saludos Deleno Y Baizelia Saludos Hasta Deleno Baizelia Desde Chile Saludos Amigo Emilio Contreras Nueva Polonia Saludos A los De Santa María California Saludos Desde Las Cruces Nuevo México Saludos Desde Chile Saludos Ciudad Juárez Saludos Para Mountain California Arriba Jalpa Carrillo Los Ranchos Vecinos Desde Utah Luis Vega Saludos De Saludos A mi Tío López Covarrubias Desde Monterrey Saludos Desde Por aquí Estamos Saludando A todos Los De Caballo Por ahí Héctor Y corre Tiempo Por ahí Un Saludazo Por acá Desde Desde El Valle De Califas Por ahí San Fernando California Silmar Por ahí Todos Un Saludazo Ahí Estamos Transmitiendo Un Saludos De Por acá Desde Beques Desde Beques Fio Por ahí Ahí Estamos En La Competencia Vamos Allí A ver Cómo Estamos Vamos Vamos A ver Cómo Andan Allí Por ahí Las Cosas Juan Guzmán Dónde Andan Saludos Por acá Desde Beques California Humberto Desde Ciudad Juárez Nuevo León Puro Vatos Gatos Puro Saludos Para Querétaro México En Cualienzo Es Por acá En el De En el Potrerito De Beques Fio Por aquí Andamos Por aquí Andamos Desde Beques San Juan Y De Se Acabe La Gente De A Caballo No Hale No Hasta Monterrey Hilda Saludos Desde Las Texas Kelvin Rivera Saludos Desde Houston Texas Desde Desde Dominicana La República Dominicana Por ahí Puro Zacatecas Así Es Por ahí Transmitiendo Por aquí Promociones Perales Por ahí Javier Perales Por ahí Compartan La Transmisión Un saludo Para todos Los que nos Están Viendo Todos Los que Están Conectados Por ahí Por ahí Todos Los que Los Sorcones Santa María De La Paz Zacateca Saludos De mi Prima Valencia Tower Saludos Desde Saludos Desde Bar Te A ver Por ahí Estamos Desde Tecoma Colima Por ahí Saludos Para todos Los que Están Conectados Un Saludazo Saludos Saludos Hasta Monterrey Texas Saludos De Texas San Ángelo Texas Por ahí Estamos Un saludazo Fuerte abrazo Por ahí Estamos Transmitiendo Por ahí Ahorita El coladito De premio El coladito De premio Amárrese Amárrese Por ahí Estamos En la tercera Ronda De Competencia Tercera Tercera Ronda De competencia Tercera Ronda De competencia Por ahí Estamos Acabándose Esto Un saludazo Para todos Los que Están Ahí Por ahí Mandando Saludos Por ahí Para todos Para todo Y cada Uno Los que Están Conectados Por ahí Estamos Saludos Desde Denver Colorado Claro La raza De Denver Colorado Por allá De Zacatecas Pura raza Coleadora Por ahí Por ahí Estamos Por aquí Vamos a apretar Ahorita Que sigue El hombre El mero Mero Por ahí Sigue Otro caballito De Acaso Hervidor Javier Perales Por ahí Va la segunda Ronda A ver Que suerte A ver Que suerte Por ahí Estamos Transmitiendo Por aquí Un saludo Para todos Los que Nos estén Mirando Por ahí Para todos México Todos Los que De Monterrey Por ahí Estamos Saludos Por ahí Raúl Torres Por ahí Vamos a apretar Este cuacito Bien apretado Por ahí Estamos Por ahí Estamos 14 puntos Ahí Por el cuacito De acá De un servidor De un servidor 14 puntos Ahí el cuacito El rebelde Un saludazo Por ahí Para Desde San Luis Potosí Saludos amigo Torres Por ahí Como andamos Como está Que dice Como anda Como dijo Usted Súbale Súbale Ingeniero Nada Dijo Lalo Rodríguez Nada Un saludazo Amigo Torres Como anda Por aquí Desde la distancia Un fuerte abrazo Por aquí Estamos saludando A toda la raza Coleadora A toda la gente De a caballo Que se deje Venir Saludos Desde San Antonio Texas Por ahí Para que se Venga aquí A la raza Apenas esto Apenas comienza Por aquí La raza Coleadora Por aquí Estamos Transmitiendo Hasta Tamaulipas Aguascalientes A mi esposo Estela Saludos a mi esposa Estela De José José Por ahí Saludos Chingón el primo Así es Hector Herrera Por ahí 14 puntitos Primeramente Dios Por ahí Va empatado Con manotas Otra vez Va empatado Con manotas Con 14 puntos Son los únicos Que llevan 14 puntos Así que está En la tercera ronda Están empatados 14 puntos Manotas Por ahí Y el compajera Para el mero mero De la ganadería Promociones FA Así claro Un saludazo Para el mero mero El profe FA Promociones FA Por ahí Una invitación Por ahí Para el 22 de agosto A ser exacto Rancho Avelino Por ahí Los esperamos En Perris California Puro ganadito Cebu Puro ganadito Cebu Para la raza Que nos quiera acompañar Y que apunde la fecha Aparte la fecha Porque por ahí Viene un gran locutor Un gran animador Un gran amigo El amigo Raúl Torres Por allá Desde Texas Por ahí viene Animar el coleadero Bonito coleadero Por ahí Desde Dallas Texas El amigo Torres Por ahí Suerte viejo Gracias 14 puntos Y ahí estamos Un saludazo Para el amigo Torres Por ahí Para que Para que se venga La raza Para el 22 De agosto Puro ganadito Cebu Por allá En Rancho Avelino Desde Perris Desde Perris California Para que se Deje ahí la raza 22 de agosto La fecha Es el 22 De agosto Rancho Avelino Rancho Avelino Desde Perris California Puro ganado Cebu Puro ganado Cebu Saludos Hasta el primo Desde Tijuana Saludos viejón Primo Como anda Desde la ciudad De Juárez Saludos Para Monclova Saludos Desde Moya De Ciudad Juárez Les deseo Bendiciones Muchas gracias Por ahí Estamos por ahí Saludos Para todos Los que están Conectados Todos los que Nos están mirando Por aquí Desde Desde Beques Rio California Para que se Venga Por ahí Vamos a estar Estamos en la competencia Ahí Tercera ronda Tercera ronda Estamos ahorita De la competencia Por ahí Barrillitos Ahorita Un saludazo Un saludazo Un saludazo Por ahí La raza pesada Coleadora 11 puntitos Por ahí Saludos Hasta Virginia Saludos Alan Castrellón Un saludazo Viejón Un fuerte abrazo Por ahí Estamos Saludos Esto se está Poniendo Color de hormiga Esto se está Poniendo Color de hormiga Son 45 50 Coleadores En la lista En la lista De premio Por ahí Hay dos empatados Manotas Y el coleador Hernández Por ahí Con 14 puntos Ahí pues Estamos ahí En la competencia Ahorita Y al ratito Que se venga La raza Por ahí Al bailongo Al ratito Comienza El de socios Acabándose Esto Comienza El de socios A la hora Que termine El de premio Comienza El de socios Hasta que el cuerpo Aguante No se preocupe Que el de socios Hasta que el cuerpo Aguante Ojalá Y me traigan Una pinche bebidita Porque ya me estoy Ahogando Por aquí Ahí el primo ¿Cuál es? La que sea Órale Gracias primo Por ahí me trajo Una cervecita Por ahí Que ya se me está acabando ¿Qué dice viejón? ¿Cómo anda? ¿Qué se ha hecho el hombre? Es todo Es todo Por ahí Que ya se nos secó La garganta Por ahí Al mero Mero Paisa El resto Medina Junior Medina Por ahí Un saludazo Fuerte abrazo Viejón Por aquí estamos En la competencia Vengase Viejón A divertirnos Un rato Es aquí En Beques El potrerito De Beques Ahorita apenas Está Él de premio Él de premio Así que A mí Perales Aquí trajo Muchas solteras Para que vengan Ahí está Para los que vengan Solteros Así como No yo no Para todos los que vengan Solteros Ahí hay muchas Demasiadas Así para que se dejen Venir al ratito Al bailongo Saludos Paisano Hasta Mesillas Hasta Mesillas Un viejo Unos viejos De los viejones Por ahí El paisano Saludazos Mario Burraguín Por ahí Mande un saludito A Espuelas de Oro Compa Claro que sí Ahí a Lienzo Charro Espuelas de Oro De Perris Un fuerte abrazo Amigo Mario Burraguín Por ahí Un gran amigo Por ahí En su Lienzo Espuelas de Oro Por ahí algún día Vamos a hacer uno Ahí para Para divertirnos Para echar Una cotorreada Saludos Hasta Montoya Todos por ahí Por ahí Todos Saludos Ángel López Saludazos Por ahí estamos ¿Cómo anda Bien con saludos? Déjenme tomar un traguito Porque ya estoy bien seco Ay hijo de su Ya necesitaba una Necesitaba una Modelito Porque ya me estaba Por ahí están Por ahí manotas Se está empatado Solamente Hay dos empatados Con 14 puntos Manotas Que está en la puerta Culeador Hernández Solamente Hay dos Empatados Con 14 puntos Ahí estamos Juan Díaz Promociones Perales Un saludazo Viejón Juan Díaz Aguascalientes Saludos Hasta Aguascalientes Hermosillo Tamaulipas Saludos Un saludo Por aquí Desde Desde Beques Bucalifas Por ahí Por la raza De Santa Paula Que se deja Venir También a estos Buenos eventos Por aquí Estamos Transmitiendo Saludos De Plateado Zacatecas Coahuila Aurelia Ruiz Saludos Iván Pérez Saludos De Quintana Roo Por ahí estamos Ahorita vamos a poner Aquí estamos Estervando Ahorita vamos a subir Ahí Deje base Nos subimos Por ahí A ver si Nos detiene Nos detiene Este caballo Nos detiene Nos detiene El caballo Vamos a subir Allá arriba Por ahí Ok Vamos a transmitirles Por ahí Las coleadas Porque ya están Ahí Vamos A transmitir Las coleadas Ahora si Vamos a agarrar Ahí Por ahí Las coleadas Saludos Saludos Hasta Houston Hasta Washington Saludos Por ahí estamos Ahorita en la competencia Tercera ronda Así está el ambiente Ahorita aquí en el Potrerito de Beques Esto apenas comienza Y ya está Muy bien el ambiente Por aquí Saludos hasta Seattle Washington Saludos desde Aguascalientes Por ahí estamos Un saludazo Ahí estamos En el de premio Mira nomás Que buenos Coleadores Nos rinde Saludos desde Aguascalientes Desde Houston Por ahí estamos Mira nomás De charro Que charro Que porte Que sombrero Que bárbaro Saludos Saludos Para Compita Saludos Desde Almoloya Juárez Ciudad de México Saludos hasta Juárez Estado de México Saludos Saludazos Gente Bonita de caballo Un saludazo aquí Para el amigo Alejo Saludos Saludos Aquí andamos Ahí estamos En la competencia Hacienda 56 Amárrese la mano Viejone Porque Se está mirando Hasta por allá Hasta El Salvador Segundo intento Trece puntitos Por ahí estamos Por ahí estamos Saludos hasta Desde Moloya Juárez Ahí estamos David Gómez Algún equipo Donde pueda anotar Promociones Perales O ahí Página De fanáticos Del coleadero Por ahí La página Que se está Compartiendo No Por ahí Por ahí Ya aquí andamos Ya aquí andamos Pues es muy difícil Tener la sana distancia Pero ojalá Y no pase nada Que el Cobarrubes Hoy ande de vacaciones Con este calor Que se vaya No lo queremos No lo queremos aquí Saludos Alcanzas Saludos Venezuela Hasta Venezuela Por ahí Por ahí estamos Mira nomás Que bárbaros Que buenos Coleadores La verdad Que buenos Coleadores Buenos Coleadores Por ahí estamos Un saludazo Con toda la gente De a caballo Por aquí Desde el rancho Olienzo Charro El potrerito Desde Beques Así que Un saludazo Desde Arkansas Saludos David Aguilar Hasta Panamá Saludos Hasta Santana California Por ahí estamos Véngase Véngase raza Por aquí Está es temprano Ahorita estamos En el de premio Esto es apenas El de premio Así está el ambiente Mucha caballada Así que es temprano Ahorita comienza Acabándose esto Comienza El de socios Hasta que el cuerpo Aguante No se apure Que hay luces Aquí podemos amanecer Hasta mañana El día del padre Pues un saludazo Ahí para todos Los que son padres Adelantados Por ahí saludos Feliz día del padre Olienzo Ahí lleganse a un ladito Hagan poquito Lienzo Para atrás Por favor Poquitito para atrás Háganse poquito Para atrás Para que todos Miren Para que miren Esta bonita coleada Dina nomás Ay Dios Siete puntitos ¿Dónde es ahí? Aquí estamos En el lienzo El potretito Desde Bequesfio Estamos en la competencia Por aquí Por aquí estamos Oiga Véngase Ahorita estamos Ahorita en la competencia Desde Ocala Florida Hasta Florida Un saludazo Saludos desde Perry Saludos Miguel Aguilardes Hasta Perry California Véngase raza Por aquí andamos Aquí andamos Aquí en el En el coleadero Por aquí en el de premio Estamos en la tercera ronda Tercera ronda Del de premio Por ahí estamos Por ahí estamos No hubo suerte Para el hombre ahorrado No hubo suerte Para el hombre ahorrado Ahí estamos Por ahí a ver Si ya empieza El tamboracito Por ahí va a pasar El tamboracito Esto apenas comienza Ahorita Si se le entiende Oiga Se le entiende Sergio Que quedemos en casa Pero pues Ojalá ya no pase nada ¿Ya va a seguir usted? ¿Le aprieta Deni? Por ahí va Segunda oportunidad Al mero mero ¿Cuántos dio? ¿Cuántos dio? ¿Qué? ¿Sí? Por ahí Sí Sí Pero no odio Segunda oportunidad Segunda oportunidad Por ahí para el Uno dos tres Para el cuanquito Por ahí A ver Por ahí Uno dos Sí, sí, sí Pero no odio Para los sonidos Ay Sí, sí, sí Uno dos Diez puntitos Por ahí tenemos Veintidós puntos En el cuaco de servidor Javier Perales Por ahí Miguel Domínguez Uno dos Sí ¿En la imaginaria? Uno dos Sí César Orozco Sí, dos De nuevo Sí, sí Así está el ambiente Venga Cerraza Todavía es temprano Venga Cerraza Todavía es temprano Estamos en el torneo Saludos desde Arizona Hasta Arizona Por ahí un saludazo Sí, hay que cambiar el ganado Saludos Un saludazo por ahí Déjense venir ¿Lo cambiamos ya? Sí, cámbialo ya Así es Raza Déjense venir Véngase Todavía es tempranito Esto apenas comienza Roto por ahí viene Por ahí viene El tamborazo El tamborazo Y luego Rato viene Por ahí Froy Brío Y otras agrupaciones más Por ahí Al bailongo Déjense venir Raza Es temprano Se va a poner Bueno el ambiente Por aquí el mero Mero Va a mandar una invitación Por aquí El mero Cholo Una invitación Déjense venir Mi raza Que al rato Empieza lo bueno Esto apenas comienza Estamos en el de premio Esto apenas comienza Eso Por aquí déjense venir Por ahí Vamos a tener Varios Obocupaciones Ahí Brío Contragolpe ¿Qué más por ahí? Anda la Búlosa Y este hombre Me llena de Beckinsfield California Es todo No pues ahí Déjense venir Varias agrupaciones Por ahí Unas banditas Por ahí Norteños Por ahí Para que se dejen venir Esto apenas comienza Se va a poner Hasta el gorro Es muy temprano Y esto Apenas comienza Apenas Comienza Ya está Lleno el lienzo Ahí para que se dejen venir La raza Andamos Embosalados Andamos En el desierto Al aire libre Al aire libre Aquí Primeramente Yo es que no pase nada Con el Cobarrubias Anda de vacaciones Ahorita Hoy no vino Hoy le dimos vacaciones Hoy el Cobarrubias No viene Así que déjense venir Primeramente Yo si no pase nada Oiga La dirección ¿Cuál es la dirección de aquí? 7700 Blackburn Street Beckinsfield Por ahí está la dirección Por ahí está la dirección Para los que Métanse Lienzo El potrerito Y ahí los guía Por ahí ponganle Lienzo Charro El potrerito De Beckinsfield Y ahí estamos Ahí le sale la dirección Cholo Ahí le mandaron Un saludo Un camarada Por ahí Echale 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 Igualmente Esa José Lías Este José Lías No te raje Y por ahí andamos Un saludo Un saludazo Por aquí Andamos Por aquí De parte de Promociones Perales Javier Perales Por ahí Para que nos siga Por ahí Promociones Perales Con Javier Perales Así estamos Así está el ambiente Ahorita En este Bonito lienzo El potrerito De Beckins Es muy temprano Es muy temprano Para que se dejen venir Raza Es bien temprano Esto Apenas comienza Saludos De Durango Ah Muy bien Cimental Muchas gracias Echale Viejón José Corral Saludazo Viejón Un saludo Al Cholo Por favor Gracias Sergio Bañuelos Ahorita se los damos Al Viejón Es por aquí En Beckinsfield En el rancho El potrerito Saludos Desde Minnesota Saludos Hasta Minnesota José Corral Agustín Saludos Déjese venir Saludos De acá De Dallas Saludos Desde Dallas Hasta Dallas Un saludazo Un saludo Éxito Para todos Los bravos Charros Un saludo Sí claro Ahí andan Los meros Chacas Saludos Hasta el de Petates Zacatecas ¿Va a cargar un número Para este El cholo ¿O no? ¡Ay huele chingas! Este es para detener Hasta el pinche Diablo Deje ver A ver si a la mujer Le quiere ¿Este para qué? Hasta para detener Al cabrón Tren Un saludo Un saludo Reynoso Tamaulipas Claro que sí 13 puntitos Por ahí Para la cola ¿Sí? ¿Es bonita? Saludos desde Wisconsin Hasta Guanajuato Saludos Saludos ¿Trae cambio? Saludos Saludos Hasta el brazo La marcha Zacatecas Saludos Desde Panamá Hasta Panamá Saludos Saludos Desde la cuna De la charreada Díganle Que echan La marcha Zacatecas Échense La marcha Marcha Zacatecas Saludos Saludos Hasta Pénez Es aquí en Bequesfio El Rancho del Potrerito Oiga Manuel Monreal Rancho del Potrerito De Bequesfio Sí Hasta Tula Tamaulipas Claro que sí Este es el Rancho del Potrerito Aquí de Beques De Bequesfio Póngale ahí Nomás en el mapa Rancho del Potrerito Oiga Y así lo lleva Gire así está el ambiente Así están las Se está llenando Ahí el compita Javier Desde Santa Paula Pura gente de Durango Pura gente Maciza Así es Un saludazo Hasta Parras Cahuila Un saludazo Jorge Esquivel Con la puntuación ¿Cómo va? Jorge Esquivel La tercera ronda Sí Tercera La tercera La tercera 12 12 12 12 Qué placerlo Va a 14 y 12 Peticiones Por ahí 11 No 12 Saludos Saludos Hasta Zacatecas Claro que sí Saludos De Lobera Jalisco Ahí le va Me apunto Vamos a entrar Un freno A ver si nos queda Y si no nos queda ¿Cuál es? Ahí te empiezan El 1 ¿Apenas da el 1? No, no, pues apenas no vamos a empezar Ah, por ahí estamos ¿Por qué quieres? Pues el 1 Dina D Agarra ¿Es eso el que quieres? Es el que quiero La suerte es la buena ¿Vale? Sí ¿Pero puedes llegar? Chur 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 ¿Puedo hacer vos? ¿Quieres ponga su número? Sí Ahí está ¿Puedo hacerse? ¿Puedo hacer tú? Pasito ¿Cómo vas? ¿Puedo hacer, güey? Sí Sí Y una disculpa Por aquí estamos Aquí estamos Saludos A la raza de Bocas Oaxucar Jalisco Desde California Claro que sí Un saludazo Que suene la tambora Con las dianas Ahorita va Ahorita va el tamboracito Por ahí Ahorita va el tamborazo Por ahí Por ahí viene Carlos Rivera Saludos Sandra Luis Castillo García Saludos Chabelo Torres Jorge Cadenas Saludos Andrés Cadenas Cardenas Lupe Reyes Soto María Tamaulipas Desde Tamaulipas Hasta Tamaulipas Banda Herencia de Jerez Saludos ¿Cómo andamos? Alístese Porque por ahí viene un evento Por ahí Para que se aliste viejo Por ahí le echamos una llamadita después Para que se aliste A veces nos hace el favor de acompañarnos por ahí A un evento que viene por ahí Con promociones perales Por ahí le damos un adelantito Por ahí viene un coleadero De premio Vamos a darle un adelantito Por ahí vamos a calentar la raza Vamos a rifar una trailita De tres caballos Y un caballito por ahí Coleador entero Ahí para que se aliste la raza Por ahí le damos detalle más delante No va a ser ahorita Pero por ahí viene un coleaderito Por ahí de premio Tal vez sea por aquí en el rancho El Potredito No sabemos todavía Aquí está el mero mero Pero vamos a platicar Al ratito con él Oscar Bariestero Saludos desde Zacatecas Primo saludos Hasta Zacatecas Sí, claro que sí Marcos ¿Dónde dejó las mangueras? ¿Dónde? ¿Estás de aquí? Saludos desde Southgate California Claro que sí Saludos desde Southgate Califas Ya dijo Ahorita vamos a ver si los charros se hacen A ver charros A ver si se hacen un poquito para atrás Un poquito para atrás para mirar Un poquito para atrás para mirar Los charros están igual que yo Quieren mirar Es que los charros están igual que yo Quieren mirar Échense poquito para atrás charros No más poquito para atrás para mirar Para mirar las caídas por favor Díganme si salgan Usted que va a correr Ábrese un poquito para atrás Por favor ¿Dónde está ayudando? 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 Ya está ¿Al live o qué? Oh, claro Un saludazo ahí para los de La Rosa Eso Saludos para Silmar Ahí para el mero mero Gio de La Rosa Un saludazo para Silmar California Por ahí Por ahí estamos Que toda la gente que nos está mirando Hasta por allá Hasta para El Salvador Corre tiempo viejo Ya digo Oklahoma Texas Denver Por ahí nos están mirando Mucha raza Por ahí un saludazo De acá de parte De promociones Perales Javier Perales Un saludazo por ahí Ahí estamos Oiga transmitiendo Este bonito coleadero Y el de premio Voy a contar Que esto Apenas comienza Estamos en la tercera ronda Del premio Así que todavía es tiempo Todos los que quieran venir Al Bailongo Al coleadero De socios Todavía es temprano Ya está lleno Ya está Ya está bastante gentecita Entonces Ya hay mucha gente Mira nomás Qué bonita redonda Qué bonita redonda Desde Tamaulés Saludos hasta Tamaulipas Claro que sí Ahí estamos Saludos desde New Mexico Claro Saludos hasta Nuevo México Ana López Saludos A la Gibertona Hasta Culiacán Sinaloa Claro que sí Dónde es Aquí es en Rancho El Potrero de Bekesfield Ah gracias Cómo sabía que quería una corona Hijo de cira Nomás lo que nos trajo El amigo Alejo Una coronita Bien helada Estamos bien secos Vamos a rifar este freno Para si quieren un numerito Diez barros Es el número Vamos a abrirla Porque ya tenemos El hocico seco Saludos desde Honduras Saludos hasta Honduras Claro que sí Saludos hasta San Luis Potosí Claro que sí Saludos de la raza De Calvilla Aguascalientes Hasta Oklahoma Saludos desde Saludos de Waxstone Texas Houston Texas O algo así se pronuncia Saludos hasta allá Saludos desde USA Claro que sí Catalina Un saludo por aquí Ahí andamos Irá nomás Irá nomás Irá nomás Irá nomás Irá nomás Por allá Por allá va el amigo Pinedo De la hacienda 56 Por ahí Échale Amárrese Saludos para Santo Inarra De Durango Hasta Durango Claro que sí Los saludazos Por ahí estamos Saludos desde Florida Claro que sí Pablo Sánchez Saludos hasta Florida Saludos desde La Blanca Zacatecas Claro que sí Gente bonita Zacatecas Por ahí estamos Irá nomás Este hombre Irá qué bonito Irá qué bonito Irá qué bonito La compró bien Saludos desde Apodaca Nuevo León Claro que sí Chapa Saludos hasta Perú Claro que sí Alejo Esa pinche cola Se la debían de la Sí Sí No, ya no es la verdad No, pues vaya 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 No, por ahí déjelo Ya ¿Lo cayó? 11 Pero es que El pinche toro No, 11 puntos Le dieron No, fue 11 11 Ya, pues aquí quiere Pues sí Cayó bien Sí Está bien Saludos desde Jurupa Vale Claro que sí Herradura de oro Hasta Jurupa Vale Claro que sí Un saludazo Un fuerte abrazo Por aquí desde Véquez Saludos desde Tus Tapan Jalisco Hasta Tus Tapan Jalisco Por ahí un saludo Por aquí de Promociones Perales Javier Perales Un saludazo Un fuerte abrazo Por aquí estamos Saludándoles Para los que son padres Por ahí le vamos a adelantar El día del padre O sea ahora Nos hicieron un coladero Para el día del padre Aquí estamos festejando Y los que Mañana Pues todos los que somos padres Somos la bendición De ser padres Un saludazo Un saludazo Un saludazo Mar por ahí Mande un saludo Por favor Para todos Por Potrillo Durango Claro que sí Saludos a Potrillo Durango Está la raza de rancho Claro que sí Saludos desde New York Viejón Ah claro que sí Bien ambiente Saludos Charrería Aguascalientes Claro que sí Un saludo Por ahí estamos Iria Buen ambiente Bueno No Se está poniendo Muy bien Este ambiente Allí para que se venga La raza Es temprano Ahorita estamos En el de premios Así que al ratito Estamos En el de socios Y en el bailongo Por ahí está Brío Norteño Contragolpe Salude Salude Pache Salude Ya valió Te abrazo Ahorrele ahí Manchaquita Por favor Por ahí va Vámonos Miguel Domínguez Se le imaginara Arriba Sombrerete Zacatecas Como chingados No Y Jiménez Del Teo Que también es rancho Que también es rancho Miguel Domínguez Miguel Domínguez ¿Quién es Miguel Domínguez? Ahí va Miguelito M 1953 Espere Espere Pablo ¿Y va yo? Everardo Explica Everardo Echala Hermano Por ahí Va en el de segunda Oportunada Vamos, viejo Irán nomás, irán nomás, irán nomás, irán nomás, irán nomás Hijos Siete puntitos ahí con el rebelde por ahí Saludos desde Ecuador, saludos desde Ecuador Luis Cedillo, saludos hasta Nicaragua, claro que sí Gente de Nicaragua que nos está mirando por ahí Un saludazo por aquí desde Peques, Fiocalifas Ahí estamos, un saludazo aquí con el mero mero perrón Que no me quiere saludar, pero échame un saludo por ahí A ver viejón, saludeme pues, ¿cómo anda? ¿Qué dice? ¿Cómo está? No quiere saludar, el hombre anda bien nervioso Anda bien nervioso el hombre Saludos para Nebraska Rancho Galiciense Claro que sí, la rancha de Rancho Galiciense, saludos Rodolfo, saludos hasta Fresnillo, Zacatecas ¿Cuántos puntos en el premio o en el... ¿Cuántos puntos del primo lleva? Exactamente, hágale la matemática Lleva Ahí güey, catorce, doce y ocho puntos Hágale sombra, aquí este hombre Hágale sombra ahí al hombre Ayúdenlo ahí, ayúdense ahí por favor Por ahí lleva, hágale la cuenta por ahí Lleva catorce, doce y ocho puntitos Ahí para que, para que le hagan las matemáticas Es lo único y manotas son los que van más arriba ¿Cuántos nos dieron, compa? Ocho o no Ocho puntos ¿Siete o ocho? Ocho puntitos ¿Es en el tercero o qué? Ya estuvo ¿Eh? ¿Los buen partes o qué? Oye, ya, 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 ya las finales Ocho, doce, doce y yo ¿Este cantidad? En esta ocho ¿Vale? Catorce No, pues es que Salió bien, es que estuvo bien como salió Sí, pero no lo puchó Salió bien usted No lo puchó, menchaquita No, la que no lo puchó Sí Saludos para rancho, los gallos, Honduras Hasta Honduras Lupón, colorado Saludos desde María Elena Saludos Victoria Hasta Victoria Tamaulipas Un saludo Por ahí estamos Es por aquí en Beques En el rancho El potreito de Beques Por aquí andamos Oiga, pues Vamos a cortar un ratito La transmisión Al ratito nos conectamos otra vez Muchísimas gracias A toda la gente que se conectó A vernos un ratito Por ahí estamos Un saludazo A todos los que se conectaron Muchas gracias Al ratito nos volvemos a conectar Para el de socios Un saludo de su amigo Javier Perales Por ahí estamos Hola María Elena Navárez Por ahí estamos Hola, hola ¿Cómo estás? Un saludazo Por ahí al amigo Torres Fernando Alamillo Un recordatorio 22 de agosto En Rancho Avelino Por ahí de Perres, California Coleadero de Socios Y Baile Por ahí con el Promociones FA Ahí para que se aparten La fecha 22 de agosto Promociones FA De Fernando Alamillo Por ahí un saludazo Al profe Fernando Alamillo Ahí estamos Saludos Bendiciones Feliz día de los padres Todos los que son padres Un adelanto por ahí Ahí estamos Un saludo Cuídense Bendiciones Ahí estamos Desirato Todos No L Poder Éra